Las más de 100 familias que habían sido desalojadas desde el pasado 28 de julio de las fincas Changuena y 3 en el Cantón de Osa volvieron a sus casas el pasado sábado en horas de la madrugada. Estas personas estuvieron por muchos días prácticamente viviendo en el puente sobre el río Térraba y dejando el paso normal por este lugar. Ahora estas familias les preocupa que no cuenten con los servicios de agua potable y electricidad en sus viviendas. Por esa razón hacen un llamado a las autoridades correspondientes para que les vuelvan a instalar esos servicios públicos. Tenemos algo que es bastante serio, que es por ejemplo la salud de muchas personas que son diabéticos. Usted sabe que los medicamentos de esta gente necesitan tener todos los medicamentos en refrigeración. Y en este momento no contamos con la luz eléctrica y eso sí nos está afectando francamente. En cuanto a las ayudas, no, porque las ayudas nos están llegando ahí. Gracias a Dios que el pueblo de Palma Norte y todos los pueblos y las iglesias y todo, siempre nos están aportando ayuda. Y en cuanto a eso nos estamos sufriendo, porque ya el pueblo está cansado de todos estos atropellamientos. Bueno, en el asunto de la parcela no me le hicieron ningún tipo de daño. Lo único es que ya lo que uno está tratando es de que ojalá el escándalo este que se formó días atrás no siga. Porque ya se han dado cuenta por varias redes que el señor es el que está tratando más bien de usurpar las tierras o quitarlas o robarlas prácticamente. Porque ya eso nos pertenece a nosotros. Entonces ya hay que se mantenga la tranquilidad hasta el momento, ¿verdad? Y que el gobierno vuelva a admirar a los pobres campesinos que el error que ellos cometieron. Y nosotros nos dolió mucho, pues nosotros lo más que hacemos es trabajar la tierra para vivir y para mantener nuestra familia. Y que nos hayan botado los cultivos, sí, como campesinos, sí, nos duele, pero otra vez volvemos a sembrar y volvemos a continuar lo único que queremos es nuestra tierra. Nada más. Aunque para muchas de estas familias se les destruyó parte de sus cultivos, eso no es de mucha importancia, pues dicen que volverán a sembrar en sus tierras y empezar de nuevo. Por otra parte, hacen un llamado al presidente de la República, Luis Guillermo Solís, para que llegue a la zona. Y se den cuenta que lo único que piden es un lugar donde trabajar y cultivar la tierra. Ya y contentos porque regresamos a las tierras. Tristos porque ya y todo lo que teníamos sembrado lo desgrataron. Todo lo que habíamos, este, lo que explico, los ranches. Habíamos, digamos, todo lo que teníamos sembrado ya y no quedó nada, nada de lo que teníamos, los ranches, todo lo quemaron. Ahora estamos empezando a través de cero, pues gracias a Dios ya ahí estamos. Bueno, en la parcela mía lo que se encuentra son los puestos levantados nada más, sembrados en la tierra. Los siembros están unos cortados y otros están ahí. Y alegres, contentos porque regresamos otra vez a las tierras. Pero sí, no tenemos ahorita que ponerle al rancho para construirlo de vuelta. Y invitamos al presidente aquí para que él venga a ver, para que venga a ver las condiciones de vida en las que estamos, en las que nos dejaron. Y aquí no se le va a hacer nada, nada más necesitamos que haga presencia para que él vea la situación. Porque hay muchos niños y que nos ayuden con algo para poder cerrar los ranches. Somos gente todo, somos gente muy humilde y no tenemos cómo decir que vamos a ir a comprar madera, que vamos a ir a comprar 100 horitas para volver a levantar nuestras casitas. Nos sentimos alegres porque ya estamos otra vez en nuestra parcela, pero a la vez tristes. Invitamos al presidente que venga a visitarnos para que él vea la situación de la gente humilde que hay en esta parcela. Bien, gracias a Dios porque estoy ya en mi casa y darle salud. Lo que yo le pedí a Dios era mi casa, el regalo que yo quería que me dieran era mi casa. No tengo nada, pero por lo menos estoy en mi techo, no estoy en la carretera, ya hay mis hijos, tengo a mí todo mis hijos a la paz. Las familias esperan recuperarse tras todo lo sucedido. Gracias.